Voy perdiendo el control y mis sentidos se activan al tumbar del tambor Bajo la luna voy perdiendo el control Y mis sentidos se activan al tumbar del tambor Tu voz se acenderá, baila tu corazón Bajo la luna se activa, voy perdiendo el control ¡Aú! ¡Aú! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. The gates of perception are wide open. And 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.